cable armado DJ Pro Audio con fichas metálicas de primera calidad estéreo o XLR con RCA metálicos diferenciando el color del canal cable de 4 milímetros con muy buen cobre y aislación no permite el ingreso de ruidos velcro incluido para sujetar el cable termocontraíble para seguridad que no se abre el cable soldaduras garantidas y se pueden pedir el armado según los metros que necesiten diferencia de conectores variedad desde 50 centímetros hasta lo que necesites siempre con velcro incluido las que necesitan con helicópteros